Primeras horas de una tarde de principios de junio en el Cerro Escribano. El conejo de monte bebe tranquilamente, cuando una sombra se cierne sobre él. La sombra delata al águila calzada, que lo intentará una segunda vez, con el mismo resultado en fructuoso, para alegría del conejo. La sombra delata al águila calzada, que lo intentará una segunda vez, con el mismo resultado La sombra delata al águila calzada, que lo intentará una segunda vez, con el mismo resultado en fructuoso. ¡Gracias!